Hola, bueno, este es un video de ASMR acomodando todos los productos Natura Entonces, vamos a comenzar Bueno, comenzamos con un jaboncito super lindo con aroma espectacular O sea, a mi me encanta el olor de este jabón Yo le doy un 10 de 10 Así que lo acomodamos por aquí ¿Dónde están los otros jaboncitos también? Acá también hay otro jaboncito Miren, este también me encanta, su olor y el empaque lo encuentro super lindo, miren Dice, para celebrar la belleza de nuestro lazo, un regalo, un abrazo Bueno, me encanta Lo acomodamos también por acá Lo acomodamos O sea, este Es, ¿qué dice? Que es, es jabón Sí, es un jaboncito hecho con base vegetal libre de grasa animal Me encanta Me encanta Me encanta Es este El que está aquí, el que se ve la cámara Bueno, lo dejamos por aquí donde van los otros también Ahora está este Que es un jabón líquido íntimo, protección y cuidado para la zona íntima Miren, ahí está Lo dejamos por aquí Aquí también hay varios de estos ¿Qué más? Esto es jabón líquido en gel Ahí está Ciruela y flor de vainilla Me encanta, sobre todo también hay colores super bonito Miren la presentación hermosa Por aquí Por aquí ¿Qué más? Miren, 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 miren Pitanga, miren, miren Esto es Jabón líquido para cuerpo Bueno, no suena mucho pero me encanta Ahí está Su presentación también es muy bonita Y el color también ¿Qué más? Ah, miren Un body splash De todo el día Obviamente Vibrante Vibrante y fresca Con notas Críticas O sea No, críticas no Con notas cítricas Eso Me encanta Mira su presentación es muy Super bonita Los colores también Despiertes tus sentidos con la fragancia de mandarina Y cartamos Y cartamos Un cuadracito Humor, miren Aquí está humor Me gusta mucho su presentación En color de la cajita Todo Aquí está Lo dejamos Por la parte donde va Línea humor Y hablando de humor Aquí está En una relación Seria Conmigo misma Me encanta Miren Habla mucho sobre El amor Por uno mismo Acá está Ponte la cosa también De la línea humor Miren Ahí está Hermosa La presentación Con un rosa Rosa Barbie Estoy como por aquí Esperen un momento Listo Que acomodenlo bien Listo Miren También Otra cosa De humor Este no es el mismo que el otro Es un poquito más grande Shampoo Ahí está Miren Ahí está Tocoma Tocoma Miren El color de la presentación También es muy bonita Original Originalmente De Natura Obvio Miren Miren Línea Mamá y Bebé Ahí está Ahí se nos cae algo Esperen Ahí miren Otra cosa Miren Ahí está Ahí está Es como por aquí Miren Biografía Biografía Lo dejamos por aquí Atrás Otra cosita más de todo día Desodorante Desodorante Miren Aquí hay un desodorante Dice Desodorante Antitranspirante En crema Dice Otra por completo Dice Evita manchas Protege por 48 horas Ahí está Ahí está Castaña Y Unas Línea Tocoma Ahí está, lo dejamos Por ahí atrás Y bueno chicos Eso sería Todo lo que organizamos Espero que les haya gustado Si quieren ver más tipos de estos videos Por favor denle like Y bueno, comenten Qué les pareció Chao, gracias